El domenito de Jesús Me duele todo el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entriste en tu ser No quiero que la luna me haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos paz Si yo muero primero es tu promesa Sombre de mi cadáver te va a caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren, fui tu que me Si tú mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón No puedo verte triste, porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entriste en tu ser No quiero que la luna me haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sofre de mi cadáver te va a caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren, fui tu que me Si tú mueres primero, te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Lo escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Lo escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Muchísimas gracias